El polémico Juan María Traverso se refirió a los códigos entre los pilotos. El gestor de la polémica y tan recordada maniobra con Juan Manuel Silva en San Juan y Gabriel Ponce de León en Río Cuarto parece tener las cosas muy claras. Los códigos de la pista son las maniobras cobardes. Vos podés ganar un puesto con una maniobra antideportiva, siempre y cuando vos te arriesgues en la misma medida que el otro. Si vos querés hacer una maniobra arriesgada y me ponés en riesgo, la acepto siempre y cuando vos compartas el riesgo conmigo. Ahora, si vos me mandás al hospital a mí y vos no te hacés nada, ahí es cuando me bajo y te digo te voy a cagar a trompado. Y los pilotos opinan. Un fenómeno. Tendría que haber hecho la práctica cuando lo tiró a la mierda a Silva en San Juan. Si vos querés arriesgar, también tenés que saber de que arriesgando también podés arriesgar a la carrera a otro. El piloto, sobre todo, que va por afuera, depende mucho del que va de adentro, que tenga ganas de dorar y hacer las maniobras de a dos o no. Aunque en realidad debería ser siempre así, ¿no? Siempre el que va por fuera debería tener su lugar, pero lamentablemente en el automovilismo de hoy se acostumbró a que si va por fuera lo corres y no te sancionan. Hoy hay mucho menos código, le importa mucho menos a todos lo que pase o lo que le pase al resto si te chocan. ¿Sientes los pilotos y sabe quién te deja o quién no, o cuándo te dejó y cuándo no? Uno sabe que hay pilotos que defienden más la maniobra y sabés que a veces hay pilotos en los cuales si te tirás tenés que estar decidido y no tener dudas. Uno sabe con quién corre y de qué manera tiene que correr y también sabe que si te haces una o te hacen una, esto siempre da revancha. ¿Vos reaccionaría de la misma manera que el flaco? No voy a ir a decirle ni a cagar la trompada como dice él. Sí, siempre la anotaba un costadito a la puerta y uno siempre tiene memoria y se corre todos los domingos, así que en algún momento se la devolvé. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que dice el flaco Traverso y lo que algunos pilotos que estuvieron compitiendo en la barría opinan. ¿Hay códigos flacos? ¿Pato, esto lo chacamos tantas veces? Tanto, porque está flaco que va a confundir así. ¿Pato, hay códigos o se acabaron los códigos? No, hay códigos. Hay. Pero hay códigos entre adelante, lo que acabas de decir cuando estábamos escuchando el video. ¿Atrás no? No, atrás no. Atrás, atajate de Catalina. ¿Ah, sí? Sí. Mirá. Pero Rossi teóricamente no lo dejó sin pista Pechito el otro día en Rosario o no? Y estamos hablando de dos pilotos de punta. Sí. Pechito aguarda. Yo quiero decir algo. Pero bueno, pero no se iban a lastimar ahí. No, pero no lo dejó hablar por afuera. Vos creo que dijiste viendo el video ayer, el otro día, que había lugar para dejarlo. Sí, bueno, pero no se lastimaron. Es como la maniobra de ayer de la definición de la carrera. O sea, pero hay códigos. Me parece, yo disfruto de correr hoy con muchos de mis colegas. No disfruto cuando largo atrás, no. A ver el campeón. Yo creo que cambiaron un poco los códigos. Particularmente creo que cada uno hace una evaluación previa de con quién está corriendo al lado. O sea, si yo corro con el pato, sé que el pato no me va a llevar para afuera. Que si le pongo el auto por afuera me va a dejar doblar. Entonces doblo con el pato por afuera. Ahora, con otro tipo no. Sé que si te tirás por afuera te llevan. Y la verdad que tengo otro tipo de códigos. Con el pato sirva que por ahí, por poner un ejemplo, sé que se caracteriza por hacer maniobras limpias que con un tipo que sabés que vas a doblar y te va a tirar afuera. A mí me pasa que yo lo veo recíproca la situación últimamente. O sea, en los últimos años. Yo sé que él le está diciendo con el pato me puedo tirar por fuera. Y yo sé tranquilamente que él sabe cómo me manejo yo en la pista. Y me tiro por fuera con él y me deja doblar por fuera. Me parece que nos conocemos y a mí, gracias a Dios, no me va mal siendo... O sea, no me molesta que me pasen por fuera porque sé que cuando me voy a hacer una maniobra arriesgada el piloto que me conoce lo respeta. Girolami, así como saben quiénes son los que respetan, ¿se sabe también quiénes son los que no respetan? Sí, se sabe. Y creo que los jóvenes tomamos más riesgos que los pilotos que ya son consagrados y que tienen más experiencia. De a poco van pasando los años y uno quizás va cambiando la forma de correr, se va tranquilizando. Pero tomar riesgos no es no tener código, me parece. Son dos cosas distintas, me parece. Sí, sí, pero creo que los jóvenes se han visto maniobras más arriesgadas de nosotros los jóvenes que de pilotos ya que las han hecho en su momento. A ver, a ver, Bebu, digamos, los que patearon el tablero de los códigos fueron los pilotos jóvenes como habitualmente sucede en todo el deporte. Vos tuviste muchos toques en recta, con Orteli en Punta del Este, tuviste uno en Trelew con dos autos más, tuviste uno en el Top Race acá y creo que hay otro más. No me acuerdo si genera el Roca o no me acuerdo. ¿Y a eso te referís que te tranquilizaste? ¿Tenés otros códigos que hace 3, 4 años? Quizás esos errores sí he aprendido y me he concentrado en la recta, quizás que mantener la misma trayectoria y saber que el que viene pasando te viene pasando y, bueno, tenés perdida la posición. Como me gustaría también de la misma manera que cuando yo hago una maniobra me respeten. O sea, creo que los errores que he cometido los tomé como experiencia y los supe capitalizar. Espataro, ¿vos qué opinás? Vos sos un tipo ya de mucha experiencia. Yo creo que... Ah, te quiso decir viejo, yo no quiero decir nada. No, 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 Espataro, tengo un par de canas. Espataro es de los que tienen la listita, la libretita negra. Que me borro ya. No me paría a la carnicería. Sí, te borré ya. No digo la listita, es verdad, pero tenés acá la listita. Sí, pero más allá de eso creo que hay códigos y sabemos contra quién corremos, ¿no? Y después, por más que muchas veces si a este lo tengo anotado, después te toca y por ahí no va la justicia. Depende de la curva. Sí, no, se depende de la curva, depende de muchas cosas, pero la realidad es que como cada uno tiene sus propios códigos, el flaco en su momento tenía sus propios códigos. No es que eran los códigos de la época, eran los códigos del flaco. Si el flaco estaría corriendo todavía, seguiría manteniendo los mismos códigos que en aquella época, ¿no? Y lo mismo si a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos hubiera tocado correr contra ellos, creo que cada uno, cada persona, tiene sus códigos, más allá de los códigos que hay en el ambiente, ¿no? Cada persona tiene sus códigos para correr. Está bien. Para cerrar este tema, te pregunto a vos, Tanito, para cerrarlo. Los toques valen en lo lento, en lo rápido es casi sagrado no tocarse en una curva de quinta o sexta. Ahí fue muy claro el flaco en el concepto. Creo que tiene toda la razón, ¿no? Sería muy traicionero y de cobarde arriesgar una mañora donde vos sabés que si hay un auto que se va afuera es el otro y se golpea fuerte. Pero creo que uno se gana el respeto manejándose bien arriba de la pista, superando al otro auto con una mañora justa y no chocando, ¿no? No te ganás el respeto porque vos me chocaste y yo ahora voy y te he chocado vos. Me parece que pasa por otro lado. Está claro. Bueno, vamos a cerrar el bloque. ¿Querés dejarnos tu opinión? Lo haces en el Twitter. Sí, Mauricio. El Twitter oficial de última vuelta roba VFoxSports la opinión, lógicamente, del programa. Pero en la época, para redondear, para no ver el tema, en la época de él también había cobardes, ¿eh? Pero sí, en toda época. Ah, no. En toda época. En la época. Es una contestación al flaco. En tu época también había cobardes, ¿eh? Y en la época que ellos eran los reyes y ustedes llegaron, ¿se comportaban como los chicos ahora con ustedes o no? Nada que ver. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque no eran tan chicos ellos tampoco. Porque nosotros no teníamos... Porque los respetaban más ustedes. Nosotros no tuvimos nunca la posibilidad que tuvieron ellos. No, pero vos, de chico, cuando fuiste al TC2000, hiciste un desbaracucho. Y bueno, ¿qué es? Por favor, no me hagas entrar en esa historia porque no hay libio. Pero era bravo el llegar, ¿eh? Era bravo, pero vos necesitaste un lío a través de un... Sí, sí, sí. Tengo que hacer la pausa. Tengo que hacer la pausa. Es un tema para tocar otro programa. En otro programa. En el próximo bloque, el podio de Feito. El podio de Feito. Viene muy caliente el tema. Muchas gracias. Viene muy caliente el tema. Noticias Caracol. La otra организación. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.